¡Qué mujer! ¡Qué mujer! Llegó la tora La que su cuerpo es tesora Un caudal de plantel ¡Qué mujer! Llegó la tora La que todo el mundo adora Por su manera de ser ¡Qué mujer! Llegó la tora La que su cuerpo es tesora Un caudal de plantel ¡Qué mujer! 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 ¡Qué mujer!